¿Por qué me vas a amar si yo te di adiós? Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso ¿Por qué me vas a amar? ¿Por qué? Si estamos en otras etapas y ya te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías, ya se fue Me han llegado parte de razones Que ya he roto corazones A tanto llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño hacerlo sin condones Y con razón tan poquito te odio De cola que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón y otra Siempre me extrañará, baby ¿Por qué me vas a amar? Si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tus besos ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentía Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor, solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito ¿Por qué me vas a amar? Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso No te podrás hacer Las cirugías de pecado del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular ¿Por qué me vas a amar? Muchos días siempre imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo ¿Por qué perdiste sensibilidad? Fuiste sola sin mirar atrás Aprendes a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que es escrito en las estrellas Lo que es escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gump Dice el reloj en la pared Si nuestro amor termina ayer ¿Por qué me vas a amar? ¿Por qué me vas a amar? ¿Por qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Lo que es 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 lo que Gracias.